hola bienvenidos en esta ocasión vamos a preparar unas deliciosas quesadillas fritas de queso con acelgas vean aquí ya tengo las acelgas guisadas a la mexicana por aquí les voy a dejar una tarjetita de cómo las preparan y también vamos a ocupar salsa esta salsa también ahí les voy a dejar la tarjetita para que vayan a ver la preparación y no hacerles este vídeo tan largo y también en el vídeo anterior les muestro cómo preparar esta masa especial para las quesadillas o empanadas fritas según les llamen y bueno vamos a ocupar quesillo aceite el necesario crema ácida o ranchera y lechuga también vamos a ocupar desinfectante para poner ahí la lechuga y bueno ya teniendo aquí los ingredientes vamos al proceso como primer lugar vamos a poner en nuestra lechuga a desinfectar mientras preparamos las quesadillas y por cada litro vamos a poner siete gotitas de micro din o en este caso se llama back din y ya que tenemos aquí a un ladito el agua vamos a rebanar nuestra lechuga pues ésta y ésta ya será al gusto de ustedes vamos a quitarle esta última hoja ya la forma que ustedes quieran hacer los cortes o en cuadritos o como ustedes gusten vamos a poner aquí en el agua que tenemos a un lado y también va a quedar nuestra lechuga más jugosita ya la tenemos aquí lista y la reservamos nuestro siguiente paso es rebanar el queso de la forma que ustedes quieran pueden deshebrarlo yo lo voy a rebanar así bien para que bueno se deshaga muy bien se va triturando muy bien la cantidad de queso pues a su gusto porque pues ya saben vamos a rellenar las empanaditas o las quesadillas y pues va a ser ahora sí que la cantidad a su gusto ya lo tengo aquí lo voy a poner en un refractario y ya si nos hace falta pues rebanamos más siempre hay que tener los ingredientes listos para cuando vayamos a preparar nuestras quesadillas entonces ya tenemos como pueden ver la lechuga ya picadita la salsa ya se las mostré está lista esto es el relleno de nuestras quesadillas el queso y las acelgas y por aquí tenemos la masa ahora voy a traer lo que es la máquina para ir preparándolas y voy a poner por este lado voy a poner el aceite para que esté caliente es muy importante que el aceite esté caliente cuando vayamos a poner las quesadillas o las empanadas porque si no está caliente se les van a pegar al fondo de la cacerola así es de que hay que tener a fuego medio a que se caliente el aceite con tiempo mientras preparamos las quesadillas por aquí ya tengo la máquina pueden ver aquí está la bolsa y vamos a poner un sope de masa ya también este va a ser al gusto de ustedes a su medida bien tenemos que dejar que queden un poco gruesas para que no se nos vaya a salir lo que le vamos a poner bien espero se alcance a ver por ahí y vamos a ponerle la selga recuerden que esta tiene que estar bien suavecita y también le vamos a poner el queso sean bondadosos cuando le vayan a poner ahora ayudándonos con la bolsa vamos a unir vean así espero si se alcance a ver presionamos un poco y nos vamos así haciéndolo alrededor procurando que todo quede bien encerradito en la masa ahí si ven que traigo es lo que le puse ahorita el relleno vean así hay que procurar que quede bien selladita nuestra quesadilla para que no se le salga lo que tiene adentro vean y como pueden ver ya está lista para llevar a la cacerola podemos ir poniendo en un lado y preparar otra porque en la cacerola nos caben perfectamente dos vamos a hacer lo mismo le ponemos el relleno así y vamos a ponerle también el queso este le llamamos aquí queso Oaxaca en otro lugar le llaman quesillo pues bueno ya va a ser como ustedes le llamen lo que estamos poniéndole vean vamos a procurar que no se le salga nada para que no se nos tire ahí en la cacerola queremos que nos queden bien rellenitas bien surtiditas hay que presionar muy bien para que no se le salga bien bien panzoncitas para probar que el aceite esté caliente metemos un palillo y cuando veamos que suelta ese herborcito espero alcancen a ver quiere decir que ya está caliente el aceite ya podemos poner la quesadilla ponemos una y aquí está la otra así ya no se nos pega la quesadilla al fondo vamos a ponerle un poco de aceite por arriba esto para que no se estrelle vamos a voltear vean que bonitas recuerden que ya pues el relleno cantidad a su gusto hay personitas que no les gusta con mucho relleno algo otra así así de que bueno va a ser a su gusto y las vamos a dejar aproximadamente unos 5 minutos por cada lado para que queden bien cocidas por dentro ya que están como pueden ver si ustedes le ponen grasita por la parte de arriba cuando volteen van a poder mover fácilmente no se va a pegar en el fondo de la cacerola ya que estas están listas vamos a retirar este proceso de ponerle el aceite arriba es para hacerle una costrita y no se nos pegue a la hora en que volteamos debido a que bueno con el calor del cocimiento la masa tiende a estar más blanda y tiende a pegarse en ocasiones así es de que hay que ponerle el aceite por arriba y hacerle esa costrita bueno ya tenemos aquí nuestras quesadillas miren esta queda un poquito más doradita y ahora vamos a acompañar con lechuga ya saben la cantidad a su gusto yo todavía estoy guisando otras quesadillas ya las últimas y bueno hay que ponerle la salsita a su gusto y también su cremita crema ácida crema ranchera así quedaron nuestras deliciosas quesadillas espero se animen a prepararlas y nos vemos en la próxima receta por aquí tengo una y vean que no está quebrada que no está estrellada la quesadilla entonces vamos a partirla vean que delicia la quesadilla y la quesadilla